Acá arriba Sube, sube, sube A ver si ahí viene Ya, ¿viste? Me va a cagar Acá hay varias, mira No, la piso Vamos a ponernos aquí Aquí Atenta acá para dispararle, eh Va a caer en una O uno, o la piso Acá, 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 hay una O bueno, ahí ya Que la pise, que la pise Bien Ahora, Karo, disparale Todos vamos a tocar, no se tiene sola Ah, mierda Ahí Acá Vamos a poner otra Ahí está, vamos Karo Ah, otra vez se puso en el otro lado Acá, acá ¿Lo matamos ya? Que radio Si, pues lo matamos Oh, que seco Jajaja ¿Radio? Que es la primera vez que teníamos idea Donde mierda hay frio Sí Era un sociolabo Era caca Mira a dios Puta que soy seco Con pistola Con pistola ¿Esto era un cicloante con pistola? Oye No sé, hombre Tienes que dejarle el momento dramático Tienes que dejarle el momento dramático ¿Qué quise decir? Tienes que dejarle el momento dramático Tienes que dejarle el momento dramático Oh, ya Un tanque Un tanque Un tanque Esta es la misión más llora A ver entretes A ver entretes Ahí nos vamos Wiiiiii Ahí terminó el capitulo ¿Qué onda? ¿Jugamos el otro capitulo igual o no? Ehm... No sé yo lo voy a jugar pero... ¿Seguís grabando? Sí, sigo grabando Jajaja Espera corte Ya comenzamos con la grabación Y ya está todo bien Ya Ahora sí, ahora sí Ahora no hay caída, no hay nada Esta es como la tercera vez que hacemos el video Porque se cae el... La cara se cae el cerebro Ahora salió Ahora sale Te te robo, te te robo Te te robo No compren esa weá No compren esta weá No compren esta weá Vomitar tampoco pero es lo que hay no más Es mejor que te robo Sí Ahí vienen los negros Ahí vienen los negros No compren esta weá Ya, carajo Yo izquierda, tu derecha Ya, tu izquierda Yo derecha Si no Si no ¿Qué onda? Yo derecha y tu izquierda ¿Por eso? ¿Qué? Pero cuando hay un camión Allí saben ¿Para que hay un camión? Ya No me eliminé esto Está ahí Te ayudan Oh son padres! Ahí está, ahora. Ayúdame acá acá, acá. Se calentó esta. Uy! Uy! Ahí está. Atentos a los botones. Ahí va, ahí va. Bien. Uy! Vamos bien, vamos bien. Ahí viene uno. Ahí viene el camino a la izquierda. Oh mierda. Oh, de abajo. Atentos a los buenos motos. Ah, acá están. ¿Dónde hay más buenos motos? Atentos a los botones, eh. Atentos a los buenos. No, 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 no. No, no, no. A la izquierda, no hay un coño. Pero si hay buenos motos, quítate las motos. por ahora nos quitan más los buenos en la moto que este camión mierda, no, 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 no vamos, ahora si vamos, ¿cómo va el carro? caro, ¿cómo voy? a respeto, se habrá caído, caro, ¿te caíste? ah, pensaba que te habías caído no, si estoy aquí jugando, pero es como concentrar ah, dale disparando a Tampo Negro a los barrios, a los barrios, concha no, mierda, dispara bien ya vamos, vamos con buena energía, vamos vamos con buena energía ¿vamos bien? si, tenemos la mitad de la energía uy, ya aquí y atento no, no están bien oh, que agarro camión del mar no hay tejemoto ahí, que agarro oh, bien aquí, aquí la pasamos, la pasamos por fin mira que somos choros si, viene, se viene ¿qué es? ¿qué es lo que se hace, corbón? se ha llegado con un sonido de acción ¿no? nos cagamos ese cariño coleo pues nos caemos uy listo ay, quiero pasamos este capítulo ¿o no? si parece que ya pasamos este capítulo no cacho o viene la pelea con el jefe al tiro así ah, viene con la pelea si para lo que no cacho no lo vemos porque vamos o sea o sea un enfermo jugando esta cosa de nuevo así por segunda vez ¿no? si y no somos tan secos como pasarnos las cuantas acciones en el tiro no como otros haz que no ver este video y va a decir chucha yo hay que le caiga ¿me imagino que iban a morir ese tipo? si, si uy, sigue jugando a pokemon al fernandito el menos jugando a pokemon ahí está ¡puchito! ¡oh, murió! mira, ahí está el ogro el ogro resigné al cuadro pero con palma ¡oh, cochino! vamos con brigio ¡ah! ya caro, pícala, venga ¡cap ante, por donde, por donde! ¿dijiste m****? sí, dije, caca ¡acá! ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡apurate, apurate, apurate! Quieres, quieres! Quieres, quieres! Quieres, quieres! Ya, disparad! Ahora si! Ya, seis como? Ya! Noooo! A la pata! A la pata! Si no! Que te paso? Se te salio? Como tanto? Ya vamos a ponerle pausa la fea! Vamos a ponerle pausa luego! Dispara cara! A la pata! A la pata, a la pata, a la pata, a la pata, se agarren toda su cara fea, ahhh, a la cara, a la cara, a la cara, ese señor tan feo, ahí está, ya, yo el de la, no, los dos en uno, los dos en uno, los dos en uno, al de la derecha, al de la derecha, retiro nomás, ahhh, yo a la derecha, a la roca, la roca, 16, a la piedra, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha.